Hola a todos ustedes, les traigo esta oferta para la tienda de Family Dólar donde tenemos un pequeño glitch que nos dice que compramos cualquier producto del P&D o Proto de Gamble nos van a estar descontando 5 dólares. Este producto está en Claimers en 5.30 ya saben que si se aplica el cupón nos iba a estar descontando 5 dólares. Estuve añadiendo este de 5.30, estuve añadiendo este producto de 2.25, cupón digital de 5. Estuve añadiendo las servilletas por aquí que son estas. Su precio para mi tienda es de 6 dólares. Tenemos cupón digital de 2 dólares para este producto, cupón digital de 1, cupón digital de 5 dólares. Se nos hace un total como de 13 dólares y algo si no me equivoco. Ya descontando los cupones digitales de 5, de 2 y de 1 dólar nos iba a quedar a pagar 5 dólares y 30 centavos si no me equivoco. Pero pues no salió el glitch mi gente. Ya se acabó el glitch. Yo estuve viniendo para tratarlo a ver si todavía funcionaba, pero pues ya no funciona. Para estos productos son todos los productos del P&D. Por aquí puede ver que dice PG. Esos son los productos del P&D si tú quieres saber cuáles son. Como el Gain, el Bounty, el Charmin. Así que por aquí tenemos cupón digital como les dije de 1 dólar, 2.25 para él y pagué de mi bolsa 9.5 centavos. Como les dije, si hubiera salido el cupón de 5 dólares y vamos a quedar a pagar 5 dólares y 30 centavos. Pero no funcionó el glitch mi gente. Así que por ahí les dejo la oferta para que ustedes también puedan estar aprovechando. Por aquí déjenme les muestro el recibo para que puedan ver. Family Dollar, tiendas de Family Dollar mi gente. Pero si usted quiere estar aprovechando la compra del P&D para el día sábado, recuerde que el día sábado tenemos un cupón digital de cuando gastamos 25, nos descuentan 5 dólares. Ese producto es también para que puedas utilizar tu compra para el día sábado. Igualmente este producto Gain y como otros productos igualmente que te pueden estar ayudando a bajar tu comprito mi gente. Por ahí les dejo esa oferta para que usted también puede estar aprovechando cualquier duda o comentario. Déjenmela saber si tú también aprovechaste esa comprita y si todavía te funciona en tu ciudad.